La pausa la dejaba para Manu Pérez, Manu Pérez que extiende por derecha, se va subiendo también Alfonso Luna. Luna que llega a posición de servicio, mete el centro, Lora de cabeza, gole. Gol. Gol de Yucatán, tocó bien de un lado a otro, venado. Luna con el servicio, Lora ahora sí con buen remate, bien colocado. Yucatán ya lo está ganando 1-0. Sí, ya me iba yo a enojar con Rosel porque estuvo para ir por la banda, paró, se apoyó muy bien y se agregó muy bien el lateral derecho Luna a poner un bombón ante la... Que alcanza a girar el cuello y a poner un estupendo remate, por alto así gira el cuello, termina cambiándole toda la dirección.